Los he visto que se les ha olvidado, necesitamos un seguro de vida, un seguro de vida por si el Congreso llega a aprobar las nefastas reformas que van a acabar con nuestro sistema de salud. ¿Ya ven lo que les está pasando a Sura, a Compensar y a Sanitas? ¿Ya ven lo que puede pasar cuando vuelven a presentar la reforma laboral? Por eso, si no has firmado la consulta, si defendemos, te invito a que lo hagas, porque necesitamos estar seguros de que estas decisiones no las va a tomar la mermelada, sino los ciudadanos que quieren defender su sistema de salud, nuestro sistema laboral y, sobre todo, que entendemos que hay que hacer modificaciones, pero con conceptos técnicos. No te olvides, firma, si defendemos. Gracias.